Bienvenido, bienvenida, estamos en escueladelademoria.com Gente normal haciendo cosas extraordinarias En este vídeo vamos a aprender cuatro consejos sobre cómo captar mejor una explicación Cuando estamos asistiendo a una explicación a una conferencia, a una clase estamos recibiendo mucha información Una vez que finaliza esa conferencia o esa clase si nos preguntan sobre lo que nos han explicado es posible que no seamos capaces de dar respuestas muy claras y que tengamos dudas En este caso, pues nuestra memoria ha funcionado como un colador Igual que vertemos la información, pues la desechamos Entonces no hemos sido capaces de retener No nos ha servido de mucho Vamos a ver ahora cuatro consejos para mejorar esta retentiva y ser capaces de almacenar esa información al menos la información clave, la más importante El primer consejo es leer con atención antes de asistir a la clase Leer el contenido previo o si es una conferencia de alguna persona ver sus vídeos y familiarizarse un poco con el temario que se va a dar o si es sobre un libro si te van a explicar el contenido de un libro o de algún capítulo, por ejemplo pues uno lo lee antes y ya va familiarizado con ese temario y sobre esa persona pues ha visto vídeos entonces ya esa familiaridad ayuda a que esos nuevos conocimientos se asienten sobre esa información previa Este es el primero de ellos Leer o visualizar antes a esa persona que nos va a explicar El segundo consejo es distinguir entre las ideas principales y secundarias En cualquier exposición siempre hay unas ideas principales y unas ideas secundarias Algo que nos puede ayudar y para coger estas ideas principales y secundarias es practicar con los mapas mentales ¿Por qué? Porque en los mapas mentales extraemos la estructura y dejamos de lado las ideas secundarias Entonces cuando nos familiarizamos con esta con los mapas mentales luego cuando escuchamos una exposición es fácil desgranar la estructura y ir distinguiendo esas ideas principales esos puntos principales y las ideas secundarias ¿Por qué? Porque si intentamos quedarnos con todo al final nos perdemos en un mar de detalles y nos diluimos ni siquiera nos hemos sido capaces de quedar con esa información clave Entonces no lo hemos aprovechado bien Bien, este es el segundo punto El tercer punto Especial atención Especial atención quiere decir que, oye, ¿por qué te fijas más en una persona que en otra? Si pasa una persona que te gusta pues le prestas una especial atención Sin embargo pasa otra que no te gusta y no te ha fijado en ningún detalle ha pasado desapercibida por completo Entonces, ¿cómo lo hacemos en la exposición? Pues le ponemos una especial atención ¿Vale? Como si fuera la persona que nos gusta no perdemos detalle de esa persona nos fijamos en todo en todo lo que está diciendo cómo lo está diciendo La expresión es como abrir los ojos como un búho Estás ahí con especial atención a lo que se está diciendo porque si no estamos así estamos despistados y no lo aprovechamos Y el cuarto consejo es escribir los puntos esenciales ¿Vale? Cuando estamos escribiendo tomando notas tomando apuntes nos estamos implicando de forma activa Esto hace que nuestra atención y concentración mejore porque claro tienes que estar atento a lo que está diciendo Entonces yo voy cogiendo apuntes Lo más importante no intento cogerlo todo porque todo no es posible pero sí aquello más importante Esto me ayuda a estar a estar activo Si estamos activos seremos capaces de retener más información que si estamos de forma pasiva por completo Entonces recuerda estos cuatro pasos El primero de ellos leer o familiarizarte antes con el tema que vas a escuchar El segundo distinguir entre las ideas principales y secundarias El tercero especial atención Simplemente recuerda igual que los ojos de búho abre los ojos y prestas especial atención Y el cuarto escribir los puntos esenciales Espero que estos consejos te ayuden a ser capaz de mejorar esa retentiva cuando estamos en una explicación o en una clase Muchísimas gracias por ver este vídeo Nos vemos en el siguiente Chao